¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que bien, nuevamente, nuevamente acá, en nuestro encuentro mensual. ¿En dónde? En función crear. ¿Quién? María Cecilia Rosso. ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Santa Fe. Hoy, bueno, como es mi frase que siempre les digo, se las trae. No, 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 no. Se las trae, se las trae, se las trae. Se los puedo asegurar que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de crisis, ustedes no pueden dejar de ver este programa. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar a hacer una. Eso, eso, ¿me escucharon? Ah, no, no me escucharon. A ver, les vuelvo a repetir. Les voy a enseñar a hacer una. Divina, divina, divina. Ah, no, no, no me entendieron. Bueno, no importa, no importa. Parece que hay un problemita con el audio. ¿Vamos a hacer una cosa? Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo y después al final me cuentan si lo que yo les estoy diciendo no es verdad. Que esto se las trae, se las trae, se las trae. Vamos, vamos. Ay, 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 tengo unos nervios, unos nervios porque realmente yo me enamoré. Me enamoré, me enamoré de este. Estuve haciendo. Ay, otra vez, problemita en el audio. Bueno, bueno, no, no. Vamos a una cosa. Parece que hay un problema con el audio. Espero que en el paso a paso esto no ocurra. Espero, espero, ruego. A ver, Patri, Patricia Uniburu, por favor, hace que funcione bien, que salga bien. Si podés hablar, se permita el audio. Yo la verdad que no sé, no sé cómo hacerlo, pero sí sé cómo hacer lo que les vengo a enseñar. ¡Nos vemos! Bueno, vamos a comenzar con los materiales. Vamos a necesitar lámina de seda, lavable, indeleble, pegamento para decoupage, pasta flexible, crema efecto gamusa, pinturas acrílicas al tono de la lámina, pinceles, pinceles para hacer el decoupage y detalles, algún taponador, alguna esponja y la protagonista de hoy, que va a ser esta cartera que se las muestro, que es como es grande, verán el tamaño que tiene. Bueno, esta cartera es el motivo del proyecto de hoy. Con estos materiales simples, pocos, vamos a hacer, vamos a intentar darle una puesta de valor a esa cartera, que el color a mi clienta no le satisfacía. Entonces, vamos a ver qué es lo que voy a hacer con esto. Empezamos. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que hice fue retirarle, acá tenía unas letras de la marca incrustadas, enganchadas, digamos, bueno, con unas pinzas las retiré, y ahora voy a echar un poco de alcohol para limpiarla. Desengraso con el alcohol. Voy sacando, fíjense cómo sale la mugre. Esta es una cartera nueva, tengo que confesar, no es una cartera que me va a dar mucho trabajo retocarla, arreglarla, porque bueno, era una cartera que la tenía esta clienta, no le gustaba, entonces lo que hice, acá me faltó, bueno, ahora voy a sacar esa marca, ese logo, y lo que hago es limpiarla, ¿sí? Bueno, así la voy a limpiar por todo, 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 bien, bien alrededor para desengrasarla. Una vez, yo después la voy a seguir limpiando, pero les quiero mostrar lo que hice. Tomé después la medida hasta donde voy a realizar el decoupage. El decoupage va a estar en el sector de abajo. Va a ir desde aquí, desde la base, hasta este lado. Entonces yo más o menos calcule, para que se luzcan las imágenes, las rosas, calcule el ancho que quería, y tomé la distancia desde aquí arriba hasta acá, y con una regla fui marcando, así, fui marcando, hice marquitas, ¿ven todas estas marquitas? Porque ahí lo que yo voy a hacer es tomar después una cinta de papel, y voy a marcar el sector hasta donde yo voy a hacer el decoupage. Entonces, no importa si está tan perfecto, porque esto a su vez va a tener otra técnica que va a acompañar. Entonces, ahí voy a ir poniendo, y de esta manera yo voy a encintar mi bolso, ahí, hasta el límite donde va a tener el decoupage, ¿sí? Entonces, una vez que hice todo esto, voy a proceder a mostrarles cómo voy a intervenir esta parte para prepararla, para que reciba el decoupage. Bueno, ahora para poder preparar la base de mi, donde yo voy a aplicar el decoupage, yo necesito sacar ese color verde que tiene el bolso, lo voy a pintar de blanco, ¿para qué? Para que no se trasluzca después con el papel de seda que es transparente, semi-transparente. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy mezclando la pasta flexible, esa pasta que se usa para hacer puntillas, bueno, tiene que tener como característica flexibilidad, ¿por qué? Porque la cuerina y el movimiento que va a tener la cartera tiene flexibilidad. Entonces, yo no puedo poner una pintura rígida como ser pintura a la tiza, porque se va a saltar. Entonces, yo voy a poner este producto, lo voy a mezclar bien, le puse acrílico blanco, ¿para qué? Para darle ya, como esta pasta flexible es transparente, yo le voy a dar color. Una vez que la tengo así lista, yo voy a tomar un pincel, de los que me gusta usar a mí, son mis pinceles viejitos, mis pinceles viejitos, pero que son angulares, voy a traer mi cartera, que ya la tengo limpia, la tengo encintada, y entonces, con esta pasta, voy a empezar a pintar. Para crear un mordiente, en realidad, voy a ir creando esta flexibilidad. Esta va a ser mi primer mano, le voy a dar dos manos de este producto, y después lo voy a pintar, ya sí, con el acrílico blanco, si quiero que me quede más blanco, ¿ven? De esta manera, voy estirando la pasta, no me queda textura, pero yo le voy a ir dando mordiente a esta, a esta cuerina, a este simil cuero, que tengo aquí, y después voy a poder agregarle, aquí, la lámina para decoupage. ¿Ven? Así, de esta manera, voy a ir pintando de blanco todo el sector donde yo voy a hacer el decoupage. Bueno, ya le di dos manos, dos manos, de la pintura flexible con el blanco. Como la pintura flexible es translúcida, obviamente que no cubre totalmente. Entonces, lo que voy a hacer, porque yo quiero que me quede bien parejo el blanco, voy a tomar un poco de acrílico blanco, y ahora voy a empezar a pintar para terminar de lograr que esta superficie esté totalmente blanca, o lo más pareja posible, para que, como la lámina que yo voy a usar tiene fondo traslúcido, no quiero que se me note que abajo no hay pintura. Quiero que quede bien, bien parejo todos los tonos, que no se note y no me delate que en algún sector del bolso, de la superficie, yo no lo pinté bien. Entonces, fíjense cómo ahora le estoy dando con un pincel el con acrílico blanco, y toma perfectamente y logro blanquear todo, todo, todo el fondo de mi bolso, ¿sí? Bueno, así voy a darle toda la mano con acrílico blanco. Bueno, ya le di la mano de acrílico blanco, ya lo sequé, ya está listo, ahora viene tal vez la parte más difícil, que es la de colocar para la lámina. Yo ya la tengo recortada, tomé las medidas desde donde la quiero poner hacia el centro, también tomé en cuenta los laterales, y eso es lo que hice, cortarla más o menos a la medida. Voy a empezar a ubicar, obviamente, la mejor parte, que sería esta, y llevarla ahí abajo. Después vemos cómo vamos a ir colocando los laterales. Para eso, yo voy a usar el pegamento para decoupage. Entonces, voy a poner de forma generosa para que no se me seque importante, a ver, no tiene que haber un exceso, fíjense, que me queden, a ver, voy a mostrar de cerca. A ver si puedo, esperenme, que no es fácil con la mano, miren, lo que no me tiene que dar es esto. Así, eso no, eso no. Lo que yo quiero es que esté, haya humedad, ¿sabes? Voy a usar un rociador, ¿ok? Por ejemplo, puedo, si se me seca mucho yo por las luces, y porque ya hace calor, le voy a dar un poquito de humedad con un poquito de agua, voy a llegar hasta estos bordes, voy a hacer hasta ahí, nada más, estiro, me garantizo, observo, observo que tenga pegamento, no en exceso, pero que tenga, y hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi lámina ahora, voy a estirar, voy a apoyar, y con un celofán me voy a ir ayudando para que no me queden tantas arrugas. Ahí, lo voy llevando, levanto ahí si me queda alguna arruguita, y ahí lo pego. ya voy a mirar ahí, ahí quedó una parte sin pegar, con la parte de atrás de mi uña, yo voy haciendo así y voy desarmando, mientras está húmedo, voy desarmando todas las arruguitas que me quedan, fíjense, no sé si se alcanzan a ver, ahí quedan unas arruguitas, yo con la uña la hago desaparecer, ahí, hasta aquí puse el pegamento. Ahí lo pego, pego hasta donde llegué con el pegamento, ¿ven? Ahí, fíjense apenas si me quedó una arruguita, como les dije, lo acomodo con la parte de atrás de la uña, y miren esto, cómo está quedando. Ahora, voy a ir hacia abajo, a ver cómo lo acomodo, permítanme, voy a dar vuelta, ahí, necesito, espérenme que acomodo, porque esto es muy grande, y necesito ir acomodando, a ver, bueno, una vez que tengo ahí, ahí acomodo, fíjense, ahí hay acumulación de pegamento, a ver que se me fue de la cámara, ahí está, perfecto, ya acomodé, con la uña yo voy a acomodar esos pliegues, esas arruguitas, bien, obviamente, algo de arruga nos va a quedar, pero vamos a tratar de disimularla lo más que podamos, ¿sí? Bien, una vez que terminé, ahora voy a seguir pegando la segunda parte, voy a tomar el pegamento, voy a levantar, y, a ver, ahí, y ahora voy a poner aquí, en la parte de abajo, voy a ir más atrás, ahí, ahí, voy a poner todo el pegamento, ahí, yo lo tengo acá mi compañera que me va levantando para que ustedes puedan ver, ahí, hasta la mitad, ¿eh? Hasta acá voy a llegar a poner mi lámina, ¿m? Le doy, como les dije, una rociadita, así, de agua, a la lámina no le va a pasar nada, ¿por qué? Porque la lámina es lavable, resiste esta humedad, no se va a romper, y ahora, mire, voy a bajar con cuidado, ahí, y voy a tomar el celofán, y voy a empezar a bajar la lámina para que se adapte, ahí, obviamente va a generar algunas arrugas, pero ahora las vamos a acomodar con la parte de atrás de la uña, yo acomodo estas arruguitas, las estiro, las plancho, ¿ven? Bueno, de esta manera voy ajustando, ahí, que se pegue, vengo a este otro sector, ahí, entonces, hasta ahí llegué, y esta arruga la voy a tratar de disimular un poquito con mi uña, fíjense cómo la fui borrando bastante, un poquito va a quedar, lamentablemente, es una superficie muy curva, y, esperen que me estoy yendo de la cámara, ahí, esperen que, ahí está, seguimos, seguimos, ayudándonos con la uña o con un cabito de un pincel, yo sigo, voy a ir un poquito más lejos para que puedan ver, ahí, me quedé con la cámara un plano corto, ahí, ahí estamos, froto, froto, ahí, bien, ahí, vamos a hacer acá, disimular un poquito estos pliegues, esta es la base, acá mucho no se va a notar, pero está bueno que los disimulemos, ¿sí? Bien, bien, ahora viene la parte más compleja, cómo hacemos los laterales, ¿sí? Entonces, ahora me ordeno, me organizo y les digo cómo lo vamos a hacer, bueno, ¿qué hice yo ahora para preparar la superficie? Bueno, acá tengo las manos mágicas de mi amiga, yo voy a acomodar bien, bien esto, ahí lo vamos a ver si lo podemos tirar, ahí Graciela, metiste las manos, ahí está, bien, entonces, ¿qué hice? Le hice un corte, miren, corté el papel por aquí, después hice un corte, le saqué así como un triangulito, ¿eh? como un piquito, y después hice un corte recto aquí, bueno, ahí, entonces, yo ahora voy a empezar a pegar este papel, entonces voy a tomar el pegamento, ahí se ve, ¿se metió algo? bueno, lo voy a llevar hasta este bordecito, no se preocupen, todo esto después va a ir con otra técnica, con otro producto nuevo que les quiero presentar, entonces, una vez que hice esto, ahí, voy a tomar el celofán, el papel, escúrame, ahí lo tengo, y voy a empezar a llevarlo para adentro, acá sí, búsquense ayuda, que alguien les pueda dar una mano, porque esta es la parte más complicadita, ¿eh? ahí, ya logré meter ahí adentro, ajusto, ajusto, con un celofán, ayúdense con un nylon, con un celofán, ahora, voy a meter este otro pedacito, ahí, entonces, ahí, pongo, ahí me lo está abriendo, vamos a abrirlo bien, bien ahí, lo más que se pueda, tira, ahí está, tirante, me meto ahí con el pegamento, y ahora, vamos a pegarlo también, con el celofán, con ayuda del celofán, voy a meterme aquí, bien, 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 al centro, y ahora, vamos a pegar ese otro pedacito, voy a poner, vamos a ver si en esta punta acá, podemos levantar ahí un poquito más, este extremo, ahí, ahí, ahí yo me voy a acomodar, ahí está, entonces, pongo ahí el pegamento, y, voy a bajarlo con el celofán, para que se vaya, adaptando, a esta forma, ahí, esto quedó, ahí, me faltó pegamento, un poquito de pegamento, faltó ahí, y ahora lo pego, con la ayuda, ahí está, entonces, quedó ahí pegadito, y ahora, lo voy a secar, y cuando esté seco, con un cúter, voy a cortar el excedente, y les muestro cómo quedó, voy a hacer lo mismo, del otro lado, bueno, ¿qué hice yo ahora, para preparar la superficie? bueno, acá tengo las manos mágicas, de mi amiga, yo voy a acomodar, bien, bien esto, ahí lo vamos a ver, si lo podemos tirar, ahí Graciela, metiste las manos, ahí está, bien, entonces, ¿qué hice? le hice un corte, miren, corté el papel por aquí, después hice un corte, le saqué así, como un triangulito, como un piquito, y después hice un corte recto, aquí, bueno, ahí, entonces, yo ahora voy a empezar a pegar, este papel, entonces, voy a tomar, el pegamento, ahí se ve, ¿se metió algo? bueno, lo voy a llevar hasta este bordecito, no se preocupen, todo esto, después va a ir con otra técnica, con otro producto nuevo, que les quiero presentar, entonces, una vez que hice esto, ahí, voy a tomar, el celofán, el papel, ahí lo tengo, y voy a empezar, a llevarlo, para adentro, acá sí, búsquense ayuda, que alguien les pueda dar una mano, porque, esta es la parte más complicadita, ahí, ya logré meter ahí adentro, ajusto, ajusto, con un celofán, ayúdense con un nylon, con un celofán, ahora, voy a meter, este otro pedacito, ahí, entonces, ahí, pongo, ahí me lo está abriendo, vamos a abrirlo bien, bien ahí, lo más que se pueda, tira, ahí está, tirante, me meto ahí, con el pegamento, y ahora, vamos a pegarlo, también, con el celofán, con ayuda del celofán, voy a meterme aquí, bien, 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 al centro, y ahora, vamos a pegar ese, entre pedacito, voy a poner, vamos a ver si esta punta acá, podemos levantar, ahí un poquito más, este, este extremo, ahí, ahí, ahí yo me voy a acomodar, ahí está, entonces, pongo ahí, el pegamento, y, voy a bajarlo, con el celofán, para que se vaya, adaptando, a esta forma, ahí, entonces, esto quedó, ahí, me faltó pegamento, un poquito de pegamento, faltó ahí, y ahora lo pego, con la ayuda, ahí está, entonces, quedó ahí pegadito, y ahora, lo voy a secar, y cuando esté seco, con un cúter, voy a cortar, el excedente, y les muestro, cómo quedó, debí hacer lo mismo, del otro lado, bueno, ya la terminé, de forrar toda, fíjense aquí, bueno, esto ahora, no lo vamos a tapar, pero como fui, metiéndome, bien hasta el borde, con el papel, ahí, fíjense, bien, 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 con el borde, aquí abajo, bien prolijito, todo, todo, todo impecable, pero ahora, vamos a proceder a hacer, cómo vamos a pintar, todo esto, con qué lo vamos a pintar, bueno, vamos a usar un producto, bastante nuevo, que hay en el mercado, que es, se llama, a ver, esperen, crema efecto gamusa, es un efecto gamusa, yo les voy a mostrar, por ahí, donde quedó la muestrita, bueno, bueno, no sé, yo les voy a mostrar, por ahí, en algún lado, hemos puesto la muestrita, que vamos a usar, la cremita, con el color, un color celestito, entonces, yo quiero un color clarito, lo que voy a hacer, es mezclar, bastante cantidad, porque como es bastante grande, está, esta cartera, entonces, yo lo que voy a hacer, es esto, voy a lograr, un celestito, bien, 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 bien mezclado, bueno, lo que hice, fue, encintar, también aquí, ven, así quedó, para no ensuciar, ya tengo la pasta lista, ahora voy a tomar, un taponador, a ver aquí, así, un taponador, voy a cargar, y voy a comenzar, a dar, golpecitos, para ir poniendo, esta pintura, así, voy a ir generando, una microtextura, muy suavecito, voy a tomar, una espatulita, lo que voy a hacer, es lo siguiente, miren, voy a esparcir, el producto, así voy más rápido, y, lo voy cargando, ahí los bordes, voy a usar, una, un pincelito, más finito, fíjense, yo lo tenía por acá, acá está, cargo con un poquito, con un poquito de pintura, y ahí voy, completando, así, voy a hacer, dos manos, voy a secar, bien, bien, entre mano y mano, y voy a, darle, dos manos, para que quede bien, cubierto, el color que necesito, así, así, así lo voy a ir haciendo, por toda, por toda la superficie, bueno, ya le di dos manos, al, de, la pintura, gamusa, a todo la, el bolso, falta todavía, bueno, una, digamos, en el sector, donde yo quería darle, la gamusa, en la parte interna, no, eso después lo voy a pintar, ya van a ver cómo, bueno, ahora una vez que ya lo orié, lo dejé secar bien, voy a tomar la pistola de calor, y con cuidado, voy a comenzar, a, mover, moviendo, 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 y ahora vamos a ir viendo cómo, se va a ir generando la textura, ahí le voy a acercar la cámara, para que puedan ver en un sectorcito, cómo, se empieza, miren, miren, a granularse, a hacerse el efecto gamusa, cuidado, de no quemar, así, pasando, ven cómo se escondía el efecto, constantemente estoy moviendo la pistola de calor, para que no, me queme, la pintura, también le puse las manijas, las correas, y todo acompaña el efecto, voy a ir más lejos, así pueden ver, con cuidado, voy pasando, ahora les voy a mostrar de cerca, cómo queda el efecto, así, ya voy a seguir después en el resto, pero quiero que vayan viendo, está caliente todavía, cómo, a ver, voy a acercar con el zoom, miren cómo quedó, este efecto, de la gamusa, ven, cómo queda, ahí, voy a seguir, haciéndolo, en toda, en todo, en todo, en todo el bolso, para ir terminando, esta parte, bueno, ustedes nos, si pudieran estar acá conmigo, y ver, lo que es esta cartera, cómo está quedando, la maravilla, bueno, no sé, no van a poder, creer, esto es una belleza, tocar esto, es una hermosura, ahora lo que voy a hacer es, trabajar el interior, esta parte, sí, porque no, quiero cambiar el color, este color de escarne, lo voy a dejar, porque armoniza, no me molesta, pero esta parte, sí, entonces, yo qué voy a hacer acá, voy a tomar, pasta flexible, la pasta flexible, la mezclé, con el acrílico blanco, y le voy a dar, una mano, de esta pintura, para qué, para generar el mordiente, primero, generar mordiente, y segundo, yo después lo que voy a hacer, es pintarlo de blanco, una manito de blanco, para después poder pintar, con el color celeste, que quiero, similar, al color que, pinté, el de escarne, digamos, el efecto gamusa, entonces, voy a darle, una mano, voy a secar, voy a pintar, con acrílico blanco, voy a secar, y después lo voy a pintar, con un acrílico, del color del tono, que tengo acá, después les muestro, acá, como van a poder ver, yo ya les di, la base, esa que les dije, del color blanco, con la pintura flexible, con la pasta flexible, entonces, ahora, lo que voy a hacer, es tomar, acrílico, acrílico, de un color celeste, al que le puse, un chorrito, un chorrito, de hidrolaca, o puede ser, barniz poliuretánico, para que, le puse, para que se agarre, a, la superficie, y entonces, de esta manera, yo puedo, garantizar, que esto va a tener, un muy buen agarre, y una muy buena resistencia, al roce, recuerden, que esto va a tener, mucho roce, por el tema de que, vamos a poner la billetera, la llave, no sé, lo que queramos poner, entonces, vamos a necesitar, pintar, bien, y proteger esto, entonces, lo primero que hice, fue ahora, ponerle, un chorrito, de hidrolaca, o también, puede ser, como les dije, un barniz poliuretánico, una laca poliuretánica, que tienen, un muy buen agarre, y de esta manera, voy a garantizar, que, mi trabajo, dure, en el tiempo, ahí, voy a seguir, barnizando, pintando, perdón, que esto quede, bien, bien, prolijo, bueno, yo ya terminé, fíjense, de pintar, el interior, el color, qué bonito quedó esto, bueno, lo que voy a hacer ahora, es barnizarlo, sí, lo voy a proteger, ¿con qué? voy a protegerlo, con una laca, de un, perdón, es un barniz poliuretánico, semi mate, semi mate, voy a proteger, todo el exterior, y la parte interna, entonces, con cuidado, solamente, a ver, a la pintura, de la simil gamusa, a esa parte, no, a la parte del decoupage, voy a proteger, le voy a dar, dos manos, a tres, capas finitas, entonces, con una pinceleta, voy a estirar, bien, 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 para proteger, toda, la lámina, y el decoupage, y que esto después, se convierta, aparte de que esté, bien protegido, uno después, lo pueda limpiar, con un trapito, lo podemos mantener, colocándole, un poquito de blend, de alguna cera, de algún lustramueble, bueno, todo eso, que pueda ayudar, a que esto quede, más resistente, a impermeabilizarlo, bueno, todo esto, lo tenemos que, pensar, y considerar, para que, para que todo este trabajo, hermoso, que hicimos de reciclado, bueno, perdure en el tiempo, así, voy a ir dándole, una mano, voy a secarlo bien, le voy a dar, una segunda mano, lo seco bien, y después le doy, si quiero, una tercera, y de esa manera, este trabajo, va a quedar, finalizado, cuando termine, se los muestro, al final del video, y, ¿qué les dije? ¿estuvieron atentos? ¿pudieron escuchar? ¿Hubo algún problema, con el audio? Ay no, creo que no, creo que salió espectacular, bueno, bueno, vamos a ver, como siempre les digo, el trabajo terminado, me vestí en composé, me vestí en composé, para que, bueno, luzcamos, esto que, ay, ay, vengo para atrás, para que lo vean, miren lo que es esta cartera, ustedes, ¿recuerdan cómo era, cuando empezó esta cartera, ese verdecito, era aburrida, un verde muy tenue, muy, pero, no, no, cuando ustedes toquen esto, y esto, a ver, se los voy a acercar, miren, 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 miren lo que es esto, miren, una belleza, una belleza, toda, toda impecable, impecable, por dentro, por fuera, a ver, a ver si les muestro, ahí, miren, 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 el mismo color, todo, 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 todo bien pensado, para que, a ver, a ver, para que, bueno, yo pueda salir a pasear, a lo shopping, bueno, ponele, ponele, como dice mi amiga, la que me regaló esta chalina, mi amiga Estela, y la dueña de esta cartera, miren, ponele, ponele que me voy a ir de shopping, yo, ¿quieren que les cuente algo? Me parece que, no se la voy a dar nada, me queda también a mí, la hice tal a mi gusto, ella no me la pidió, bajo ningún punto de vista, por nada, así que me parece, que esta cartera, es para mí, miren la impecable, abajo, abajo está perfecta, perfecta, con las costuras, con todo, no, 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 esto, ténganlo en cuenta, billeteras, carteras, mochilas, zapatillas, banderolas, bueno, no sé, todo lo que, lo que tengan, ustedes a partir de ahora, lo pueden reciclar, y si tienen esas, esas carteritas, que se les sale la, el cuerito, ustedes lo con una espátula, lo sacan, le ponen el defecto de amusa, chao, chao, olvídate, olvídate, de que no tenés una cartera nueva, para estrenar este verano, así que, todas, todas en campaña, buscando, revisando, ordenando el placar, y encontrando, ese bolso, esa cartera ideal, para poder, intervenirla, con las láminas lavables, de seda, que ni se notan, que pasan a ser parte del, cuero, y con este efecto de amusa, que, con el color que usted le quiere, dar unos tonos, queda divino, 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 yo quisiera que ustedes, pudieran tocar esto, y realmente, hasta parece, no sé si en la gambusa, parece hasta estos cueritos, de descarne, divino, que se usaban en las boticas, bueno, espectacular, recicla de botas, botas, bueno, no sé, un montón de cosas, ¿qué les pareció? bueno, yo creo que ustedes, me lo comenten, me cuenten, me dejen en los comentarios, si les gusta, ¿qué tipos de trabajo, quieren que yo haga? ¿les gustan los reciclados? ¿les gustan? ¿qué les gustaría que intervenga? a ver, ayúdenme, porque cada vez que tengo que pensar, ¿qué hago para ustedes? digo, ay, ¿qué les gustará? ¿qué querrán? ¿qué necesitarán? bueno, a nosotros nos ayudan muchísimo, pero muchísimo, si ustedes, ponen en los comentarios, los comentarios que quieren, y obviamente, obviamente, ¿qué les pareció? pero, pero, mira, yo voy a pensar algo para el próximo mes, pero, vamos a, necesitamos que por favor, pongan un me gusta, un comentario, que aumentemos eso, ¿para qué? para que esto llegue a más gente, claro, para que llegue a más, no se lo guarden ustedes, porque yo podría guardarme todos mis conocimientos, los podría guardar, y sin embargo, lo abro con generosidad, porque creo que, a todas nos puede servir, entonces, ustedes, ayúdennos, con un like, con un me gusta, de esa manera, todos estos, este video, el de todas las artistas, el de todas las artesanas, llega a donde menos nos imaginamos, ¿sí? Lamentablemente, eso es lo único que les pedimos a cambio, un me gusta, para que el algoritmo, como dicen todo el mundo, yo no entiendo nada, pero bueno, parece que es así, pueda llegar a todos lados, entonces, cuando termine, no te olvides de, poner un me gusta, no solo de apagar, sino de poner un me gusta, nos vemos, nos vemos pronto, bueno, gracias Patri, por esta oportunidad, espero que te haya gustado mi trabajo, y bueno, es lo que vos me venías pidiendo, así que, ahora vamos a escuchar a quienes nos siguen, a ver qué les gustaría hacer, nos vemos, si Dios quiere, el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.